Bienvenidos a una noche de leyenda. La historia que vamos a contarles hoy es la historia del sombrerón, ya muy conocido por muchos y por muchas personas. El sombrerón es un personaje de corta estatura que viste de negro y usa un sombrero del color de la noche. Sus botas hacen mucho ruido al caminar. Le gusta subir a los caballos y hacerles trenzas, pero su mayor anhelo es enamorar a las patojas del cabello largo y ojos grandes. Entonces, cuando a alguno le gusta, la persigue. Les canta serenatas y las visita en su casa y les echa tierra. El sombrerón aparece montado en su carruaje, jalado por negros caballos con ojos de fuego. Cuando es correspondido, el sombrerón amarra al poste de la casa su carreta, descuelga su guitarra y empieza a cantar y a bailar. Los vecinos cuentan que en el barrio La Parroquia y el barrio La Recolección aún lo ven pasar. Esta es una historia de una patoja. En el barrio La Recolección vivía una muchacha, hija de una señora que tenía una tienda. La muchacha, muy bonita, tenía largo cabello y ojos grandes. Una noche de luna llena, Susana estaba admirando el cielo, cuando de pronto se acerca un personaje de baja estatura y con una guitarra. Al verla, quedó asombrado. Quedó asombrado por su belleza y empezó a cantarle una canción. Los padres de la muchacha los descubren y la obligan a entrar. Después de ese día, ya no podía estar tranquila. La visitaba en su casa y le echaba tierra en su comida. Le cortaron el cabello y la llevaron a la iglesia para que le echaran agua bendita. Y así, el personaje de baja estatura y guitarra la dejó de molestar. Esto fue una noche de leyenda.